Hola, ahí vamos a hablar de remuneración mínima vital, pero vamos a hablar de Bolivia. En concreto vamos a hablar de la Bolivia que deja Evo Morales en lo económico y también desde luego qué cosa le espera a Bolivia igualmente en lo económico. Bolivia es una economía que viene creciendo 4,8% en promedio en los últimos años y sus logros sociales se traducen en un 15% a la fecha de pobreza extrema tras una década y un indicador de analfabetismo que cifra en 2,7% en la población. Casi nada, Bolivia ya no es una economía de analfabetas. La señal débil desde luego viene por el lado fiscal. Habida cuenta un costo social alto que justamente respaldó estas grandes reformas y esta gran transformación social, pero de ninguna manera la debilidad fiscal es producto de un populismo que fue tan recurrente en las naciones, en las economías de izquierda, en las experiencias de izquierda de América Latina. Esto más bien corresponde a una situación puntual de mercado. Habida cuenta una desaceleración en el ritmo de exportación de uno de los principales productos y recursos de Bolivia que es el gas. Evo Morales sin lugar a dudas tiene una gran cuota de culpa al no saber o al no haber tenido la pericia de diseñar un continuismo basado en una alternancia democrática que justamente le haya permitido seguir preservando, protegiendo estas reformas que decantan en unos indicadores macroeconómicos de campeonato y cómo no en unos indicadores sociales. ¿Qué cosa le espera a Bolivia ahora que ha habido esta dimisión por parte de Evo Morales ante una suerte de golpe de Estado 2.0? ¿Qué cosa le espera a la economía altiplánica? Bien, para responder a esa pregunta analicemos quiénes son los dos principales opositores derechistas de Evo. Luis Fernando Camacho es heredero de una de las tradiciones mercantilistas y pues rentistas más ascendradas en la economía altiplánica. Una suerte de visión de negocio que comparten el resto de familias que constituyen la oligarquía boliviana. Carlos Mesa Gisbert es un poquito más moderno pero igual arrastra unos defectos neoliberales que pueden, pues, por terminar de destruir todo lo avanzado en los últimos 13 años. Evo, sin lugar a dudas, se va, pues, dejando una Bolivia sin analfabetas y, pues, con un crecimiento envidiable pero con retos, desde luego, para la siguiente gestión o administración que todo señala, no creemos, por su rentismo, por su mercantilismo y por su neoliberalismo, esté a la altura de los grandes cambios y transformaciones, pues, sociales. Yo solamente espero que hoy día un niño que gracias al modelo social en Bolivia sabe leer y escribir en 30, 35 o 40 años vuelva a izar la huipala en Palacio Quemado. Muchas gracias.